La gente de Querétaro, la gente de Querétaro, el sencillo, el ingeniero, perdón, hijo, Iván, toda esta gente de Camarón, no te me duermas Camarón, ¿dónde está el Camarón? Vámonos, ahí está ya dormido ese pinche Camarón, Camarón, Camarón que se duerme, se oliva la corriente, acuérdate, no te voy a llevar la corriente, órale. Su canción desde acá, desde la caliza, aquí hay camiones de Michoacán, allá te la sonaron, pero nomás que faltó mencionarte que era para ti, pues viejo. ¿Cómo saben? Así es de que, ánimo, vámonos viejos, suénenle. Vale. Y esta es la novena tía, pues vamos. Música Lo que tienes, es el joven que estoy mirando Es mi herida Es porque yo me he mandado Yo la voy a encontrar Es mi herida Tus hermosuras me deslumbraron Con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores De tu lado de mujer Que puedo jugar a mis ojitos bonitos Ojitos que provocan el cuerpo del amor Que puedo jugar a mis ojitos bonitos Ojitos que provocan el cuerpo del amor Ojitos que provocan el cuerpo del amor ¡Ay, chiquita! Ojitos que provocan el cuerpo del amor 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 ¡Vamos! 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 ¡Ajale! ¿Qué es la cumbia? ¿La cumbia? ¿Para que macíce? Saludos para los amigas Aquí, claro que sí Y arriba los más Ok, ya estamos llevando Bueno, qué chingales de maestritos Sí, señor Qué tremenda agrupación Qué tremenda agrupación No cabe duda Que la que no es Cazada es Viudas